¡Qué honor! ¡Tan importante como la creación de la música! ¡Me gusta bombar! Pienso que el MIM es un centro de conocimientos, pero también es un espacio neurálgico dentro de su entorno. Y nos hemos hecho preguntas aquí sobre cuál es como la nueva interrogante contemporánea y justamente tiene que ver con el entorno, con nuestra relación con el medioambiente, con nuestra relación con las comunidades, con las nuevas formas de convivencia post-pandemia. Y eso todo implica también conocer entonces qué es este lugar inserto en este territorio. Y para conocer eso y conocer la historia hay que encontrar los elementos de memoria en la comunidad, hay que poder trazar, armar archivos y que eso en el fondo converse entre este espacio con la comunidad y se vayan como reconociendo nuevamente también estos espacios. Entonces ahí es un tremendo apoyo y una tremenda alianza poder trabajar en conjunto. En el caso del Museo de la Memoria, hemos tenido una larga relación con el MIM de cercanía, pero pensamos que este museo nos convoca especialmente y pensamos que aunar voluntades y ahorrar recursos, entre otras cosas, para hacer cosas en conjunto es una muy buena idea. Y además que en la práctica hemos probado que podemos trabajar de manera muy eficiente y creativa juntos. Entonces tenemos varias cosas pensadas, varios proyectos para sumar voluntades y producir temas que sean importantísimos para los niños, para los adolescentes y en este país. Una de las potencias de la colaboración que estamos haciendo con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es justamente el permitirnos poder narrar y entender la historia del barrio donde está inscrito el Centro Interactivo de los Conocimientos, el Museo Interactivo Mirador. Esa memoria que tiene una condición histórica, social, muy intensa y que hoy día justamente a partir de esta colaboración nos va a permitir poder desarrollar justamente estrategias, metodologías conscientes y respetuosas de esa memoria histórica. Gracias por ver el video.